En Triplex La Diez y Molduras somos fabricantes de puertas, clóset, muebles de entretenimiento, cocinas. Además se encuentra triples por retal, molduras, ferretería, tableros y mucho más. Calle 50 Nº 18100 del Barrio Colombia en Barranca Bermeja. Teléfonos 622-9084, 350-707-4477, 316-536-0767. Averigua por tu crédito para remodelación de vivienda fácil y rápido. El mejor servicio en tomografía, mamografía, rayos X, desintometría, ecografías y resonancia por su tecnología, experiencia y calidad. Lo puedes encontrar en Radiólogos Asociados, Barranca Bermeja. Buenos días gente linda de Barranca. Como siempre feliz de estar acá un día más con ustedes haciendo recetas fáciles y deliciosas. Hoy vamos a hacer un ceviche de camarones. Creo, si mal no estoy, fue una de las primeras recetas que preparamos cuando inició el programa este nuevo año. Entonces vamos a hacer un ceviche de camarón. Tengo por acá mango y tengo por acá para hacer un guacamole. Entonces vamos a ver que nos sale. Tenemos pimentón y vamos a hacer unas frituras con un platanito verde, un plátano verde, unos chips. En ocasiones los traigo ya hechos, pero vamos a hacerlos acá. Tengo aceite calentando, tengo el agua hirviendo ya con sal y los camarones acá crudos que son los que manejamos en el restaurante para cocinar. Ahora, tengo acá, esto ya tenía sal previamente, esto va a ser muy fácil a las personas que les gustan los mariscos, los camarones. Si le quieren adicionar picante, yo tengo picante por acá, vamos a adicionarle un poquito también. La idea es que lo pueden hacer no picante, poco picante y muy picante como lo deseen. Voy a empezar acá con la cebolla, el mango. Tengo acá el plátano, no, el plátano. Ya el aceite está un poquito caliente. Si de pronto en casa ven que tengo una mano con un color verde, es que estaba haciendo una tarea, dijo un amigo, y tuve un accidente. Acá vamos a hacer las coscojitas o las tajaditas que llaman. ¿Cuál es la idea? Vean, de una vez freírlas. Que no queden tan gruesas, que no queden tan delgadas. Si quedan muy gruesas, no van a quedar crocantes. Y si quedan muy delgadas, van a quedar un poquito traslúcidas y se van a sentir muy grasosas. La idea es que no queden tan gruesas y no queden tan delgadas. Vamos a hacer una cantidad que nos permita decorar ahorita el ceviche. Quería de pronto hacer el ceviche montado dentro del aguacate, pero haciendo el alistamiento, como ustedes saben, que el tiempo es corto, pues el aguacate no salió como queríamos. Entonces lo que hicimos fue sacarlo y vamos a hacer un puré de aguacate. Vamos a bajarle por acá. Ya acá este está listo, esto no demora, los camarones se encruo. Esto es un minuto por mucho, desde que el agua esté calientica. Y sacarlos. Vamos a apagarle acá. Y vamos a enfriarlos por acá. Voy a dejar que les caiga un poquito de agua fría, para que hagan ahí un choque térmico. Y no se sigan cocinando en el agua caliente. Si se cocinan mucho, van a quedar duros. Acá la idea de la fritura. Este es un ceviche más estilo peruano, ¿no? No es de pronto un ceviche como lo consumimos acá o en la costa colombiana que lleva salsa. Este es solo a base de limón y cebolla. Recuerden que el que consumimos acá en las costas es a base de salsa de tomate o salsa rosada, salsa gol, un cóctel de camarones. Vean acá nuestros camarones están listos. Vean, voy a dejarlos acá para que los aprecien. Yo creo que ya esta fritura va, básicamente ya va a estar. Vamos a secarnos acá las manos. Sí, esto no es que tarde mucho. Las vamos a sacar de una vez. Voy a apagar acá el fogón. Ya es suficiente la temperatura. Con la temperatura que tiene el aceite ya terminan de... Y como pueden verlo, ya prácticamente están crocantes. ¿Qué es la idea? Este es básicamente también el acompañamiento. Mira, acá ahí lo que les estaba diciendo. Esta de pronto me quedó muy delgadita. Y mira la diferencia con una que haya quedado de... Si me puede colaborar ahí el compañero camarógrafo. Queda muy diferente. Esta no se ve tan agradable. Queda como muy grasosa. Y esta ya queda mucho mejor. Entonces es la idea de que no quede tan delgadita. Voy a sacarlas acá. Tengo por acá algo para... Irlas adicionando. Acá. Vamos a ver ahí en pantallas la información que aguas de barranca tiene para toda la ciudadanía. Entonces, acompáñenme a ver la información. Estimado usuario, con aguas de Barranca Bermeja estar al día es posible. Acérquese a nuestras oficinas en la calle 49, número 1768 del barrio Colombia y negocie su deuda. Podrás recibir la condonación del 100% de los intereses de mora. Únicos requisitos. Copia de la cédula de ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aguas de Barranca Bermeja. Toma lo mejor de nosotros. Ya acá vamos con nuestras coscojas. Vean, les estoy adicionando un poquitico de sal. Y es la idea. Vamos a reservar por acá. Limpiarnos las manos. Y vamos a empezar con la cebolla. Para el ceviche es recomendable usar la cebolla roja. O la peruana, como la consigue uno o la puede preguntar. La idea es cortar unas julianas que no queden tan gruesas. Si desean esto, lo pueden adicionar un poquito en agua para bajarle como el acidez, el picor a la cebolla. Si lo quieren hacer, pero la idea es que quede picantico. Vamos a ver. Tengo por acá esta fuente. Voy a ir adicionando ahí. Básicamente muy sencilla. Permítame, voy a partir. Acá tenemos ya los camarones. Ya están fritos. Vamos a partir acá un limón. Para adicionarle y que de pronto nos vaya ayudando en el aderezo, en el sabor. Que vayan tomando. Así es. Y le adicionamos un poquitico de sal. Cuando yo preparo esto en el restaurante, pues tengo conocimiento. Tengo que la gente de pronto no es muy amante al picante tampoco. Pero sí le adiciono acá el poquito de picante. ¿Para qué? Para que los camarones queden con un sabor. Que lleve algo picante. Ya después esto se saca de acá y se mezcla con el resto de los ingredientes. Entonces la mayor cantidad de ají va a quedar ahí en el zumo de limón. Que este limón no es el mismo que voy a utilizar en la terminación del ceviche. Vamos a dejarlo ahí. Y seguimos acá con la cebolla. Vamos a pelar el mango para adicionarlo. Y el puré de aguacate, lo vamos a poner por acá. Lo vamos a montar también como decoración. Y como aderezo para el ceviche. Vamos a una pausa comercial y volvemos con nuestro ceviche camarón. Las vacunas no son un lío. Solo recuerde que los deben llevar ocho veces. Recién nacidos, a los dos meses, a los cuatro, seis y siete meses, al cumplir un año. Luego al año y medio y finalmente a los cinco años. Mamá, papá, no te enredes con los nombres de las vacunas. Solo recuerda la edad para realizarlo. Y no olvides llevar el carnet de vacunación. Una campaña de la Alcaldía Municipal. Secretaría Local de Salud. S. Barranca Bermeja. Plan de Intervenciones Colectivas. Salud Infantil. En Barranca Bermeja, sí es posible. Para una madre, lo más importante es el bienestar de sus hijos. Centro Médico de Pediatría Pedicentro. Salud para tu hijo. Ofrecemos servicios a prepagadas y particulares. Visítanos. La solución a tus problemas en la piel y el cabello. Déjala en las mejores manos. Doctor Germán Castro. Especialista en dermatología. Nos unen los cuentos. Nos unen el amor. Nos une la aventura. Nos une el corazón. La magia de ser niños. La alegría de vivir. Nos une la familia. Nos une San André. Alimenta tu vida con productos orgánicos, bajos en calorías, carnes y panes vegetarianos. Nutrición deportiva. Oliveta. Un mundo saludable. Las más exquisitas comidas con más de 7 variedades de salsas. La mejor atención y sazón la puedes encontrar en Zona Rápida. Carrera 32, número 7124, Barrio La Floresta. Domicilios 6006113. Muebles rústicos El Bosque con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2196. En Creaciones y Dotaciones Rochi ofrecemos servicio de bordado y estampado. Fabricamos todo tipo de ropa industrial y hospitalaria. Distribuimos elementos de protección y seguridad industrial. El Centro de Estética Jessica Barraza es un lugar de excelencia y tradición que lleva más de 10 años brindándole a todos los barranqueños experiencias de calidad en diversos servicios. Aquí usted encontrará una amplia y completa selección de tratamientos pensados para todo tipo de personas donde obtendrá resultados rápidos y garantizados ya que cuentan con equipos de alta tecnología para tratamientos reductores, celulitis, rejuvenecimiento facial y depilación en láser definitivo. Bueno queridos televidentes, acá voy a hacer el puré. Rápidamente voy a adicionarle un poquitico de limón para que no se me oscide más. Y un poquitico de sal. Y básicamente es con el tenedor hacer el puré para que quede ahorita para aderezar y decorar el montaje del ceviche. Si le quieren adicionar de pronto un cilantro acá o una cebollita lo pueden hacer. Es como el guacamole que normalmente preparamos en todo lado. Yo desde que tuve la oportunidad de estar en México y comí bastante guacamole dejé de adicionarle esas cosas porque me di cuenta que en realidad no se le adicionan ni cebolla ni limón. Solo el puré de aguacate con sal y es muy delicioso. La calidad del aguacate allá es fabulosa. Acá pues tenemos muchas variedades de aguacate. Algunas con buen sabor, otras toca realzarles. Ya listo, acá quedó ya el puré que vamos a utilizar ahorita. Tenía acá que estaba arreglando el mango, entonces ¿cuál es la idea? Cortar de la misma forma que cortamos la cebolla. Voy a hacer unas julianas para que la preparación nos quede uniforme. Entonces todo el corte básicamente debe ser igual. Y vamos a adicionarle también unas julianitas de pimentón. Pronto dejar este pedacito por acá para ahorita decorar también. Que si le quieren adicionar otra cosa que porque no tenemos mango pueden adicionarle una manzana. Manzana verde también he tenido la oportunidad de adicionarle y queda muy rico. Por lo crocante de la marzana podría decir si la acidez que tiene. Entonces vamos a cortar acá las julianas de pimentón. También que queden delgaditas. Que no queden tan gruesas. Yo creo que con esta es suficiente y vamos a cortar acá unas para decorar al final también. El pimentón es muy fuerte, entonces no queremos de pronto que nos sea el protagonista de la receta. Y aquí tenemos lo que es la cebolla, el mango y un poquitico de pimentón. Vamos a adicionarle los camarones acá. Donde quiera lo que les decía. Voy a retirarlos sin el limón ni el picante que le adicionamos ahí. Y acá se le adiciona zumo de limón fresquito. Para que quede la mezcla con limón más fresco. Este ceviche es básicamente rico en limón. Lo que nos va a dar el sabor o la jugosidad del ceviche. Vamos, tengo por acá un poquitico de cilantro. Vamos a adicionarle también cilantro. Que realza de una vez el sabor de. Y aparte nos da color. Vamos a otra pausa comercial. Yo me quedo mezclando acá el ceviche. Y ya básicamente vamos a emplatar con el puré y los chips de plátano, las coscojitas. La solución a tus problemas en la piel y el cabello. Déjala en las mejores manos. Doctor Germán Castro, especialista en dermatología. Para una madre lo más importante es el bienestar de sus hijos. Centro Médico de Pediatría Pedicentro Salud para tu Hijo. Ofrecemos servicios a prepagadas y particulares. Visítanos. En Triplex La Diez y Molduras somos fabricantes de puertas, clóset, muebles de entretenimiento, cocinas. Además se encuentra triples por retal, molduras, ferretería, tableros y mucho más. Calle 50 Número 18100 del Barrio Colombia en Barranca Bermeja. Teléfonos 622 9084 350 707 44 77 316 536 07 67 Averigua por tu crédito para remodelación de vivienda fácil y rápido. El mejor servicio en tomografía, mamografía, rayos X, desintometría, ecografías y resonancia por su tecnología, experiencia y calidad. Lo puedes encontrar en Radiólogos Asociados Barranca Bermeja. Las más exquisitas comidas con más de 7 variedades de salsas, la mejor atención y sazón, la puedes encontrar en Zona Rápida. Carrera 32 Número 7124 Barrio La Floresta. Domicilios 600 6113 Estimado usuario, con Aguas de Barranca Bermeja estar al día es posible. Acérquese a nuestras oficinas en la calle 49 Número 1768 del Barrio Colombia y negocie su deuda. Podrás recibir la condonación del 100% de los intereses de mora. Únicos requisitos, copia de la cédula de ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. Bueno, queridos televidentes, acá ya le adicioné otro poquito de limón. Media hora pasa rápido, entonces ya acá vamos a prácticamente emplatar. Tengo por acá, vamos a tratar de hacer dos montajes diferentes. Pues tengo también unas lechuguitas por acá. A ver, pongamos acá. Vamos a hacer acá como un caminito con el puré de aguacate. Vamos a poner acá unas de las tajaditas o coscojas que hicimos. Esta fue la traslúcida. Para emplatar. Y vamos a montar acá. Como siempre les he dicho, lo de el emplatado o la decoración es en el momento que se inventa, por decirlo así, se crea. Tiene de pronto unas bases, unos conocimientos de, pero hasta la mano tiembla. Y es normal. A ver, por acá. Entonces vamos a que quede vivo acá el color rojo. Puesto que está mezclado. Tenemos acá las hierbitas que siempre utilizo. Como para que le dé color al plato. Y vamos a hacer acá otro emplatado con este otro ceviche. Voy a hacer acá algo, algo diferente que es adicionarle acá un poquito de aguacate. Tengo acá esta hojita de lechuga. Voy a ponerlo acá. Ya. Recuerden que esta receta de ceviche la encuentran en el restaurante 920 Gourmet. Ya pueden encontrar estas y muchas más. Sus dos sucursales. Este quedó diferente con el aguacate ahí ya mezclado. Y no dejar ir el tiempo para recordarles a todos los televidentes de Barranca Bermeja que zona rápida está a su servicio. Igual que 920 Gourmet. Cuando deseen degustar alguna comida muy especial. Y cuando deseen consumir una de las mejores comidas rápidas de la ciudad. Entonces básicamente acá está el emplatado de los dos ceviches. Ceviche de camarones. Esto es todo por hoy. Dios los bendiga. Mañana una nueva receta fácil y deliciosa. Gracias. 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 Gracias.